Amigos de La Tijera Lucha Libre, hace prácticamente una semana tuvimos a los mayores de la dinastía, hoy tenemos al lado juvenil y pues me imagino contentos de estar el día de hoy festejando a la gran estrella como es el Psycho Clown, pero también ustedes siendo parte de la dinastía Alvarado, me imagino muy muy contentos. Claro que sí, mira, ahora sí que estamos aquí celebrándole al psicópata del reino, a mi primo Psycho Clown, bueno, para nosotros es un honor que nos haya invitado en este día tan especial para él, y claro que sí, es una estrella, es una gente a quien nosotros, como vamos luchando, queremos seguir sus pasos de los grandes y ahí andamos más o menos. Creo que si algo ha demostrado, algo grande es la perseverancia, tal vez iniciar con un personaje, pero no batallar hasta encontrar el estrellato, creo que eso es un gran, gran... Así es, como lo dice mi primo Brazo Cibernético, mi tío Jesús, mi tío Pepe, siempre fueron nuestros ejemplos a seguir de niños, hoy jóvenes, está mi primo Psycho Clown, está la máscara, está Máximo, que son un ejemplo a seguir, y estamos muy contentos, muy emocionados de estar aquí presentes festejando a mi primo Psycho Clown, gracias a él por invitarnos a su equipo de trabajo, estamos muy contentos, y nuevamente aquí se demuestra que un Alvarado nunca anda solo. Nunca anda solo, mi querido Brazo de Oro Junior, y pues también tener un personaje como Rubi, con el que pocas veces también se puede estar junto, pero repito, un placer estar, un deleite estar con la familia, ¿no? Sí, así es, un gusto, un honor, yo creo que por algo hoy en día somos la cereza, el pastel, la proteína, la lucha libre, yo creo que un Alvarado nunca anda solo, hoy más que nunca estamos más fuertes, unidos y preparados física y mentalmente, día a día juntos nos preparamos y cada vez vamos a estar más unidos día a día, porque todo el público lo pide y todo el público lo desea, así vamos a ser. Rubi, aquí no hay empresas, aquí hay una familia y es la familia Alvarado. Sí, como lo mencionas, jamás yo he visto eso de que somos empresa, yo soy consejo, él es triple A, nosotros somos una familia y siempre vamos a estar unidos, en las buenas, en las malas, en las peores, en entrevistas, mucha gente luego piensa que porque él es de triple A, yo del consejo, no lo puedes ver junto, él es mi familia, somos familia, ahorita venimos a hacer el festejo de mi primo, estamos contentos de estar aquí en su tienda oficial y pues feliz, feliz de estar aquí con mi primo y siguiendo los pasos de él. ¿Alco qué deleite tener a la familia? De verdad agradezco a mi familia, agradezco a los aficionados, a Diosito, que realmente nos tenga a todos fuertes como familia, en muchas formas, tanto profesionalmente, tanto físicamente, en apoyo también, porque nos apoyamos entre todos nosotros y la verdad, pues yo estoy emocionado y contento de tenerlos aquí, espero sean muchas veces más, gracias a todos los aficionados que me mandaron mensaje, que están aquí siempre en redes sociales, al tanto del Psicopata Ring de mi familia y pues vamos con todo hacia adelante, les agradezco todo el apoyo, muchas gracias. Tanto Robin como Saiko, ¿qué decirles a estos jóvenes más hoy para que justamente sigan en este camino del Estrellado? No, les agradezco lo que dicen de verdad a mis primos, son mis primos, mis sobrinos, él es ya cuarta generación de nosotros, nosotros somos la tercera generación y pues ya son años, años de los brazos dentro de la lucha libre, la familia Brazos y la verdad todavía vienen más cosas, viene más familia en lucha olímpica, sus hermanos de Brazos de Oro Junior que también vienen creciendo muy fuertes, así que este es el negocio de toda mi familia en el que estamos enfocados porque amamos la lucha libre, respetamos la lucha libre, queremos la lucha libre y es por eso que agradecemos a todos los aficionados el apoyo, porque es por eso que ellos dan todo arriba del ring, que nos preparamos, arriba del cuadrilátero, en el gimnasio para llegar a los combates arriba del ring, así que pues muchas gracias a los aficionados. Un alvarado nunca anda solo y hay muchísimos alvarados para hablar, ¿no? Muchísimos. Sí, de hecho ya viene, está la cuarta generación con mi sobrino Brazos de Oro y ya vienen también la quinta, los nietos ya están preparando ahí a mis sobrinos, ya toda la familia, hay una dinastía muy grande y mi hija también, o sea ya todos los niños están preparando, pues ahora sí que los alvarados siempre hemos desayunado, comido y cenado, lucha libre y aquí estamos preparándonos día a día para dar lo mejor de nosotros como siempre lo hemos hecho. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Saludos a la tijera. Y un alvarado nunca anda solo. Yeah.